¿Qué tiene usted que recibe como vicepresidente de México de esta Comisión Electoral? Bueno, lo primero es que es una cultura de la sociedad dominicana que antes de que se den los resultados oficiales, los contendores anuncian que han ganado. Sin embargo, en la Comisión Nacional Electoral hasta este momento apenas hemos recibido ocho actas originales, que es con las que nosotros estamos trabajando. Estamos hablando apenas del 3.5% de actas, que para la Comisión Electoral no es un número representativo como para poder emitir un boletín que pueda marcar tendencias sobre los resultados electorales de la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros queremos reiterar que por la transparencia con que manejamos todo este proceso, queremos ver cada una de las actas originales, porque es la garantía que tenemos de que la información se vea clara y transparente y que podamos con precisión dar una información a la sociedad dominicana. En ese sentido, la Comisión Nacional Electoral va a trabajar toda la noche. No creo que sea posible por el día de hoy emitir el primer boletín, porque hay compañeros que vienen de muy lejos, como ustedes saben, que es de todo el país, pero que también hay seccionales muy grandes en parte del territorio nacional que están contando y están sumando los votos de los distintos colegios electorales. Como ustedes escucharon y miraron...